3, 2, 1, go ¡Salma, guapo! ¿Fuiste tú, Otohiko? ¿Por ti está aquí esa mujer profana? ¿Quién? ¿La fachosa? No, yo no Ay, esto es mucho más trabajo del que esperaba ¡Otohiko, grosera! ¿Acaso recuerdas algo? No, Eva, estoy impactado Orale, Dios, Dios, me da igual ¡Cállate! Tengo una pregunta ¿Qué es un shikigami? ¡No puede ser! ¡Se supone que eres una diosa! ¡Qué burra bella, averígualo tú! No, deberías hacer enojar así a tu novia y a ma Yo no toco No, deberías hacer enojar así a tu novia y a tu novia y a tu novia y a tu novia y a tu novia.